Reggaeton, a la vieja escuela, bajo el sello de Music Record Edition, los creativos musicales. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, no seas timida, rompe a buceadora, no seas timida. Dale, no se atimida, rompe, abusadora Eso, Dios mío Vamos al suelo, vamos La batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora Un aplauso para que hagas Búscanos en Facebook como Music Record Edition Music Record Edition El Salvador Music Record Edition Los Creativos Musicales Los Creativos Musicales She, She, She 6, 1, 2, 3, 4 Ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que les pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, 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 bota Se arbolota como que se golpea, ella se arrebata, esa ideal se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata, yo le digo dale gata y como raca saca, su guay ni guay ni poco y me mata, mueve tuyo dale mami, dale duro sigue mami, rapa que rapa que rapa no te eches, dale mami, da la vuelta sigue mami, hasta abajo dale mami, fuerte que fuerte que fuerte, dale palisteri la derecha palisteri la derecha palisteri me menea, venga, dale para dentro y para afuera, 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 la gente se arrebata, bata, 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 bla, 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 bla Music Record Edition Los Creativos Musicales Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo Tú quieres el Me gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el Sabroso Y a ti te va a encantar el Me gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el Sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Haz on the flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Haz on the flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Todo por las manos al cielo Dobies en el suelo Mujeresveles que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo por las manos al cielo Dobies en el suelo Mujeresveles que se quiten los pelos Pero como dice el barber Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el, mi Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso y a ti te va a encantar El, me gusta el, te traigo el, mi Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez, suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Reggaetón a la vieja escuela, bajo el sello de Music Record Edition Los creativos musicales Los creativos musicales Te gusta el, te traigo el, mi Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso y a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Music Record Edition Los creativos musicales Ser copias Somos originales Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo, el truco que tengo yo Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo, el truco que tengo yo Ellas quieren truco, les fascina el truco, les gusta el truco, se pelean el truco Soy mágico, a veces me dicen el cuco, a ellas les encanta y les fascina este truco Lo llevo a domicilio y también lo enseño en grupo, lo llevo de viajes en carro, avión y cayó Enseñale a la yeye, enseñale a las racas, a todas las gorditas, también a todas las fracas Les gusta más el truco, a las que están sentadas, pero más les fascina a las que están llegadas Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo, el truco que tengo yo Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo, el truco que tengo yo Ellas quieren truco, les fascina el truco, les gusta el truco, se pelean el truco Cuando enseño el truco, unas quedan babeadas, unas muy contentas y otras asustadas Otras emocionadas, muchas enamoradas, querían comprar el truco o ver si lo alquilaban Cuando enseño el truco, unas quedan babeadas, unas muy contentas y otras asustadas Otras emocionadas, muchas enamoradas, querían comprar el truco o ver si lo alquilaban El truco le gusta, el truco lo adoran, y por arte de magia, les traigo un truco a todas Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo, el truco que tengo yo Ellas quieren truco, les fascina el truco, les gusta el truco, se pelean el truco Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al distarte Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar Como fiesta patronal, que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Ponte bajo de la puerta como un submarino, y te saca lo de idiotaíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de agua y guaná No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazonica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, te, te, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispas al distarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un wiper En nueve callejeras, el ingenioso musical El ingenioso musical Los gafos get ready, la mami get ready En la calle todo ready, yeah, yeah, I'm not ready Margo get ready, one, two, get ready, go Hey, 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 hey ¡Let's go! Más puro, se limita a la hora de romper su concurso Curva más caliente que su cura y true Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Abájame ese fuerte más mucho de bistro Sube, se despega, lento Dame el movimiento, lento, lento, llaro Rompe, 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 rompe Ese cuerpo llaro Rompe, 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 rompe R-U-R Break it down Break it down Break it down Boy, chillita, quiero dance, that's why Buscando una gata que te trae No escondas todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Boy, chillita, quiero dance, that's why Buscando una gata que te trae No escondas todo eso que trae Boy, what, what, what Bitche, boy, pensate que ser un mamey No va a dar break Seguir en el calcey Get up my way Se no vende ni en mi fey No da pa' na' conmigo Está frito late Check it sweet Se le pega a toda la nena Bacunditri Yo soy la pesadilla De esos solo tritit Y no sé que acabo el magazine Conmigo no te maquillas Pa' del Vister Break it down 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 Reggaeton Que es como ver pa' gozarla, en la que se busca yo voy a casarla Yo tengo cariñitos del bueno pa' animarla, y cuando sea grande quizá yo pueda amarla A un montón de sitios lindos yo voy a llevarla, pero esto tan fruto y la comida hay que cocinarla Ojo de marazón de la pana que te espera, si digas tibajera, el tono se entera Te metes como quieras, de cualquier manera, mi copa es demasiado que la estudia pichadera Que era el día que me tope pichar, te aseguro verás que tú no vas a batir Y ya este lanzamiento, Miguelito tiene un arsenal, y mi mundo arrepentido pa' volverlo a puestar Y ya llegó Miguelito, así que múntala, como un pocorillo, dale, múntala Deja que te ponga provocado, dale, múntala, dale, cómese tu rock, nena, múntala Y ya llegó Miguelito, así que múntala, como un pocorillo, dale, múntala Deja que te ponga provocado, dale, múntala, dale, cómese tu rock, nena, múntala Otra vez, este es Miguelito, que le mete, este es pa' la cara, la competencia que te Mientras otra maquita está jugando con juguete Miguelito, anda suelto, dando puente Yo sí que soy atrevido, tremendo partido, ya tengo por su cuarto siete años cumplido Me andas y te ando y buscando cumplido, pero el que va a tirar todavía no he perdido Aguanta presión que va, nena chula, toma respeto tu mind y no disimula Ya tú no piensas, nena, de los muñetitos, sin los maquetes que tiene el estilo Miguelito Aguanta presión que va, nena chula, toma respeto tu mind y no disimula Ya tú no piensas, nena, de los muñetitos, sin los maquetes que tiene el estilo Miguelito Ya llegó Miguelito, así que múntala, con cocodrillo, dale, múntala La que te ponga provocado, dale, múntala Dale, comece a tu tón, nena, múntala Ya llegó Miguelito, así que múntala Con cocodrillo, dale, múntala La que te ponga provocado, dale, múntala Dale, comece a tu tón, nena, múntala Eso es verdad Soy tu perro, tú mi perro es chulita La dinamita, la que en la ropa se quita La usadora, la favorita La señorita que grita Esos perros, dile que deja fuerte Que te ayude el desote Y los camarote, a tiar el hotel Andar con el hotel, y también El Mazacote En la disco bailoteo Me cae con fumeteo Esos perros Bailoteo Me cae con fumeteo Esos perros Bailoteo Saciendo un deseo Esos perros Dale, perra Sacude, leoniza Suéltate, quítate la camisa Dale, des la disco Siente la brisa Y te esfuerzo a meternos Debajo de la frisa Dale, perra Vamos pa' la guerra Sacude, que vive la tierra Debajo de tu puerta Hay un par de sorpresa Tú eres la caballota, mi princesa La pelea, tanto de ronda Que tú te fronteas Ya te la golpea Como se rampea Con el gantea Baja tan bajo Me chupetea Ya no chistea Me capotea Me subetea Me copetea Me corretea Me ampletea Se culera Pa' que no la vea Me clavo con fometeo Eso perros Sateo Saciando un deseo Eso perros Bailoteo Me clavo con fometeo Eso perros Sateo Saciando un deseo Eso perros Eso perros Eso perros Eso perros Eso perros En todo El Salvador Escuchas a Music Record Edition Búscame en Facebook Como DJ William El ingenioso musical Y descarga nuestras producciones Music Record Edition Los Creativos Musicales 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 Gracias por ver el video.